Si has clicado aquí, es porque tú también te has preguntado ¿Dónde está el dinero? En los próximos minutos daremos respuesta a esa pregunta y lo más importante, te daré la herramienta necesaria para hacer que llegue a tus manos. Hola, soy Claudia y quiero darte la bienvenida a esta conferencia titulada ¿Dónde está el dinero? Seguro te has hecho esta pregunta más de una vez. Nosotros también. Y lo más importante, con tantos cambios tecnológicos nos preguntábamos ¿Hacia dónde se dirige? Si estuviera teniendo lugar la mayor transferencia de fortunas de la historia ¿Te gustaría tener la posibilidad de participar en ella? Porque eso es exactamente lo que está ocurriendo y por primera vez personas normales como tú o como yo tenemos una gran oportunidad. La conferencia que estás a punto de ver te enseñará con datos dónde está el dinero y por qué se está moviendo hacia el nuevo mundo de las criptomonedas. Y no te preocupes, tanto si ya conoces este mundo como si solo has leído sobre el Bitcoin en los periódicos los próximos minutos te darán las bases para entender el gran potencial de las criptomonedas y los pasos que tienes que dar si quieres aprovecharlo de forma segura y rentable. Y como puede que te estés preguntando quiénes somos y por qué escucharnos déjame que te cuente en un minuto nuestra experiencia. Llevábamos tiempo estudiando e invirtiendo en diversos vehículos financieros y hace ya un par de años conocimos el mundo de las criptomonedas. Rápidamente adaptamos todo el conocimiento y experiencia que teníamos a esta nueva economía y nos dimos cuenta que poca era la información disponible en español, que aquellos que decidían comenzar a invertir cometían los mismos errores una y otra vez y que la ventana de oportunidad es tan breve que acortar los tiempos es clave. Así que viajamos por todo el mundo para obtener información puntera de primera mano. Construimos un equipo con los mejores talentos locales y creamos una escuela con tres objetivos principales. Número uno, evitar errores comunes ya que estamos construyendo la mayor comunidad habla hispana para compartir experiencias y estrategias. Dos, reducir la curva de aprendizaje. Y tres, preparar al criptoinversor para diferentes escenarios y diferentes objetivos a corto, medio y largo plazo. Y ahora sí, busca un lápiz y un papel para apuntar las ideas principales y presta atención para identificar la información que te ayudará a avanzar en tu camino como criptoinversor. Todo el equipo de formación en criptomonedas espera que disfrutes de la conferencia. Hola, soy José. Enhorabuena por seguir aquí. Hace algunos años participar en el mundo cripto era opcional. Había personas que veían su potencial y otras que no. Hoy en día, los bancos, los gobiernos, los fondos de inversión están preparando la infraestructura necesaria para utilizar las criptomonedas. Con lo cual, la pregunta ahora es ¿Vas a usar criptomonedas de forma reactiva o proactiva? Si sigues aquí, es porque has decidido entender este mundo y sacarle el máximo provecho. Noticias recientes dicen que las criptomonedas pueden acabar llevándose el 52% de todo el dinero digital que existe. Nadie sabe lo que va a ocurrir, pero de acuerdo a las tendencias y a la lógica, el mundo va por aquí. Es evidente que el dinero está migrando del mundo fiat al mundo cripto. ¿Cómo haces para que una pequeña cantidad de todo ese dinero llegue a tus manos? Para mí, una de las mejores formas de conseguirlo es el trading con criptomonedas. ¿Y cómo aprendes a hacerlo de forma segura, fácil y rentable? Ya ha llegado el momento de contarte cómo hacerlo. El mercado tiene tres movimientos, alcista, bajista o lateral. La inversión tradicional es simplemente comprar y esperar a que se revalorice para vender y recoger beneficios. Pero esta estrategia solamente es rentable en uno de los tres movimientos del mercado, hacia arriba, es decir, alcista. El trading es comprar y vender en cortos periodos de tiempo, por ejemplo, en días. Para aprovechar todos los tipos de movimiento que tiene el mercado. Seguro que estás pensando que esto suena bien, pero que será difícil saber cuándo comprar, cuándo vender, para poder obtener rentabilidades interesantes. El trading es para todo el mundo. Solo hace falta adquirir unos conocimientos técnicos sencillos y seguir a personas con experiencia. Te voy a enseñar una aplicación que se llama Discord, donde verás lo fácil que es seguir a quienes tienen resultados e integrarte con nuestros más de 750 alumnos. Hola, muy buenas, soy Valentín Santamaría. Mi objetivo es enseñaros nuestro canal de Discord. Discord, para los que no lo sepáis, es como un WhatsApp, pero hipervitaminado, donde podéis encontrar, organizada por diferentes secciones, toda la información referente al mundo de las criptomonedas. Discord, además, nos permite a los profesores estar en continuo contacto con nuestros alumnos para resolverles las dudas y las inquietudes que surgen en el día a día. Vamos a analizar algunas de las secciones más importantes de nuestro canal de Discord. Análisis de monedas. ¿A quién no le gustaría que le desglosen, le analicen y le expliquen un proyecto? Eso es lo que hacemos en esta sección. Señales de trading. Aquí publicamos las señales de nuestros traders. Y cafetería, mi favorita. Punto de encuentro de profesores y alumnos. Aquí compartimos toda la información del mundo de las criptomonedas, bien sean gráficas, ICOs o cualquier tipo de noticia. Bien, esto y mucho más es nuestro canal de Discord. Espero que esta información os haya sido de utilidad. Y si te digo que son solo cuatro pasos los que tienes que seguir para conseguir resultados, abre Discord, ve al mercado, compra y vende y, por último, disfruta. Como es mejor verlo que contarlo, te dejo con una experiencia de usuario real para que compruebes lo fácil que es. Hola, soy Iker y quiero demostraros lo sencillo que es operar con el móvil como nuestros traders. Simplemente cojo el móvil, abro la aplicación de Discord y veo una de las últimas operaciones realizadas por uno de nuestros traders, cerrada con un 46% de beneficio. En este caso, comprar la criptomoneda Waves en valor de compra 35,18 y vender en 51,40. Vamos a simular esta operación a modo de ejemplo. Con esta información, vamos al mercado, abro la aplicación de Binance y busco la criptomoneda en cuestión. En este caso, Waves. Quiero que veáis que hay dos secciones diferenciadas. Una que dice Buy o compra y otra que dice Venta o Sell. Nos situamos donde dice Buy e introduzco el importe a invertir. Por ejemplo, 0,25 Bitcoins. De esta forma veréis que estaremos comprando 710 unidades de Waves. Acto seguido, voy a donde dice Sell e introduzco las unidades a vender, es decir, las 710 unidades compradas previamente, el importe de venta, es decir, 51,40. De esta forma veréis que cuando el mercado ascienda, la inversión inicial de 0,25 Bitcoins se convertirá en 0,3649, siendo la diferencia nuestro beneficio. Llegados a este punto, seguro quieres empezar ya. Este viaje incluye con acceso inmediato un curso cripto online con el cual te proporcionaremos las bases necesarias para arrancar en este apasionante mundo. Un curso de trading online con el que adquirirás todos los conocimientos técnicos necesarios para convertirte en un trader. Análisis diario. 250 criptomonedas analizadas en detalle y resumidas en tan solo 9 minutos todos los días. Dos webinars semanales, todos los miércoles y domingos a las 8.30 horas de España, tienes una cita con nuestros traders, donde aprenderás de forma práctica a analizar una gráfica, a desarrollar tu propio trading y a buscar oportunidades en el mercado. Además, resolveremos en directo todas las dudas que te puedan surgir durante el proceso. Y no te preocupes si no puedes asistir a la cita porque todo el contenido queda grabado y disponible en nuestra web. El canal de Discord, como ya te ha explicado Valen, es el punto de encuentro de nuestra escuela donde tendrás organizada toda la información y podrás interactuar con el resto de alumnos y formadores todos los días, de forma que nunca te sientas solo a lo largo de este viaje. Llegados a este punto, es probable que te surjan dudas como, ¿con cuánto empiezo? ¿Cuánto tiempo hay que dedicar? ¿Qué pasa con la fiscalidad? En cuanto a la cantidad de dinero, te ayudaremos a calcular tu número, esa cantidad que es única para cada uno y que te hará que aproveches esta oportunidad de forma segura y rentable. El tiempo no tiene que ser una preocupación porque gracias al trabajo de nuestros formadores, reducimos la curva de aprendizaje y te ahorramos muchas horas de trabajo. Así que el tiempo de dedicación no debería superar los 10 minutos al día. Y en cuanto a la fiscalidad, encontrarás todas las respuestas a las dudas que te vayan surgiendo durante el proceso. Espero que hayas disfrutado de esta conferencia y que hayamos sido capaces de haberte transmitido la gran oportunidad que tenemos por delante. Si todavía estás leyendo Opportunity is Nowhere, deja que te cuente lo que me dijo un viejo amigo. Más vale un por si acaso que un quién lo iba a decir. Imagínate que finalmente vemos un Bitcoin en 60 mil dólares. Nosotros lo tenemos claro. La oportunidad está aquí. La oportunidad está aquí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.